Con acento francés, ¡ulala! ¡Tres magnífico! Lady Gaga se hizo un tatuaje por sus fans para demostrar el amor que tiene por sus Little Monsters. Se hizo un tatuaje en forma de mano porque ella dice que sus fans son los mejores fans que ella pudo tener. Y está muy agradecida con Dios y con Navidad por tener los fans que tiene Franz.